Y que nos amare su clemencia, salvamos los prisioneros. En las aguas de la muerte, sumergido fue el sol. ¡Aleluya! Nos amamos su apagado, por sus penas en la cruz. Levantarse de la tumba, sus cadenas quebranzó. Y triunfarse y victorio, a los cielos ante el cielo. En las aguas de la muerte, hoy confieso yo. Por ello Cristo te ha salvado, y en tu amor me encontraré. En las aguas humillaste a Jesús siguiendo el sol. Desde ahora y para el mundo, el pecado me cerró. Yo que soy crucificado, como mamadre pecado. Ya que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación. Y yo quiero consagrarme al que obró su redención. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En las aguas del río del Gordán, se lavó la lepranea más. ¡Aleluya! En las aguas del río del Gordán, se lavó la lepranea más. ¡Aleluya! Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, en la que puedes salvar al pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Monte la cadena, Señor de Dios! ¿Qué puede salvar al pecado? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡A Cristo, Jesús, Dios! Él te perdonará. ¡Gloria al Señor! Aleluya Gracias Señor Aleluya Y Dios Que te perdonará Porque una mirada de fe Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Poderoso Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Y Dios Que te perdonará Porque una mirada de fe No se metan a que no lo llame Que puede salvar a fe Si el es el sitio de ti En el de fe No se metan a que no lo llame Porque una mirada de fe Que te perdonará Porque una mirada de fe Que te perdonará No se metan a que no lo llame Que te perdonará Que te perdonará Que te perdonará Que te perdonará Aleluya La que puede salvar al pecado. 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 La que puede salvar al pecado.